Chubis, ¿y saben qué es lo que más me gusta? Que no tienen que esperar a que su taquería abra hasta las horas de la noche, sino que aquí en la cafeteca la encuentran desde tempranito unos buenos taquitos, porque sí, siempre hay espacio para unos buenos tacos. ¿Qué nos pedimos? Unos taquitos de bistec y de pastor. Y aparte de todo, ¿saben qué? Siempre lo hemos mencionado. Hay opciones para los que son, que les gusta mucho el picante, porque por ejemplo aquí tenemos uno que pienso que sí está bien bravito porque son puros trocitos de chile serrano. Y por otro lado tenemos otra salsita que ahorita le vamos a dar una buena probadita. Y obviamente Chubis van acompañados con su cebollita para darle un toquecito y después besar a la novia. Se siente el saborcito de la carne, que de verdad tiene un sabor bastante bueno. Y obviamente ya con tus tortillitas, que de hecho pues sí vienen incluso con un poquito de aceite como así, para darle el toque tal cual a los taquitos mexicanos. Y lo acompañamos con algo de salsita. No sé en qué nivel de picoran de esta salsa, pero la verdad es que la textura, ya por textura se ve bastante, bastante rica. Echale un poquitito. Y vámonos con los tacos de bistec. Oigan Chubis, debo confesar que la verdad la salsita me gusta mucho. Yo siempre se los he dicho, donde hay una buena salsa hay un buen taco. Y tiene un picor bastante, bastante moderable. Es una salsa con muy buen sabor. Pero ya lo decíamos, también está este otro conjunto, que tiene puros trocitos de chile serrano. Y le echamos. Es un poquitillo, ¿no? Y pues bueno, por la Chubis le echamos un poquitito. Digo, ya le habíamos echado un poquito de salsa. Porque el mexicano no se raja. Esta salsita verde es de tomatillo con chile y cebollita. Y la verdad es que Chubis yo sí me caso con esta salsa. Por lo tanto, sí la voy a acompañar con mis taquitos de pastor. Ve nada más un buen puñito de salsa con su cebollita. Agarras tu taquito y como de abuelo mexicano, mira, levantas el dedito. Chubis, la verdad, esta también es otra excelente opción. ¿Saben por qué? Porque dentro de esta orden vienen cinco taquitos. Entonces yo creo que es una muy buena cantidad para mantener feliz a tu pancita. Y la carne tiene un muy buen sabor. Y la carne tiene un muy buen sabor. De arte, historia, donde queremos proyectar cosas potosinas, artistas potosinos. Y vamos a tener algunos murales de potosinos urbanistas. Vamos a trabajar con puro producto potosino preferentemente. Entonces eso es encerrar San Luis, la cultura y bueno, la cineteca. Por eso es que es cafeteca. Dos. Chubis, no nos podía faltar un montadito salado. Ya probamos lo dulce, pero ¿saben qué? Para los que somos amantes de las pizzas, pues no nos podía faltar un buen montadito sabor pizza. Que en su interior trae bastante queso y pepperoni, además de salsa de tomate que no puede faltar. Y también viene acompañado con papitas. Una gran opción para los que somos amantes de la pizza. Y sobre todo sentir el sabor fusionado con el montadito que ya decíamos, proveniente de las españas. Chubis, algo que puedo destacar por completo es el sabor que tiene la salsa de tomate. Se sienten todas las especies y aparte creo que, ¿saben qué? Para los que nos gusta muchísimo la pizza es un buen complemento. Sobre todo porque creo que lo que le da el toque es una buena salsita de tomate. Y definitivamente el montadito de pizza lo tienen que pedir cuando vengan aquí. Chubis sin verdura, no hay cintura. Ya nos trajeron el montadito porque que vean nada más la presentación chulo de este plato. Que ya viene pues con carne, viene también con elotito. Y obviamente no puede faltar una buena lechuguita porque bien lo decíamos, sin verdura no hay cintura, Chubis. Y vamos a probar. También viene acompañado de sus buenas papitas. Y oigan, es la texturita de la carne ya cuando la vemos es una carne bastante jugosita. Así que vamos a probarla. Chubis, la verdad es que este es uno de los montaditos que sí o sí tienen que pedir cuando vengan aquí porque el juguito de la carne está dulcecito, pero es un muy buen sabor que acompaña a lo salado. Y aparte de todo, pues ya lo decíamos, viene con sus papitas. Por un lado tenemos lo suavecito de la carne, pero lo crujiente de las papas. Chubis, yo entré caminando y yo creo que me voy a ir rodando porque pues ya tenemos otro de los montaditos. Ya decíamos que los montaditos es la atracción, la atracción de la casa. Y sobre todo porque lo pueden encontrar en diferentes presentaciones. Vean, aquí tenemos el montadito de búfalo que es carnita de pollo con el aderezo de búfalo. Y obviamente verdurita que no puede faltar, una buena lechuguita para seguir recordándonos que sin verdura no hay cintura. Chubis, este montadito llega calientito. Y aparte de todo, ¿saben qué? No pica, tiene un muy buen sabor. Y aparte de todo, como lo podemos ver aquí en el pan, también tiene otras especias que le dan otro saborcito muy delicioso al pan. Chubis, yo soy la más contenta y feliz del mundo porque ya probamos una infinidad de montaditos de todos los sabores que te puedas imaginar. Y aparte de todo, mira, para cerrar con broche de oro esta sección de montaditos, tenemos el de choriqueso. Lo que este sí ya se siente el sabor más mexicano porque trae su chilito. Y además, véanlo, el queso completamente derretido que a la vista, oigan, de la vista nace el amor. Y por supuesto, oigan, ustedes, incluso yo creo que si ustedes, si piden un montadito del sabor que quieras, hasta te lo hacen, Chubis. Así que, de verdad, es una gran opción. Pueden encontrar muchísimos sabores desde lo dulce, lo salado. Y por supuesto, la carne. Eso sí es un plus que quiero agregar. La carne tiene muy buen sabor. Es una carne jugosita, suavecita y que se disfruta demasiado en el paladar. Así que, Chubis, provecho por ustedes y me echo uno a su salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!